¡Hola amigos! ¡Saben bienvenidos a un nuevo video de Javi Info! ¡Hoy nos vamos a ver con un juego de fútbol 3! ¡Muy bien chicos! ¡Comencemos! ¡Y vamos a iniciar con el Spider-Man! ¡Vamos con Spider-Man! ¡Incorrecto! ¡No puede ser chicos! ¡Oh no! ¡Voy a ver con otro personaje chicos! ¡Vamos con Tom! ¡Incorrecto! ¡No! ¡Chicos no puede ser! ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos con el siguiente personaje! ¡Muy bien chicos! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Ya es el personaje! ¡Muy bien! ¡Muy bien chicos! ¡Vamos con el siguiente cuerpo! ¡El Iron! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar el cuerpo correcto del Iron Man! ¡Chicos! ¡He intentado con el mejor! ¡Y es fallado! ¡No puede ser! ¡Oh no! ¡Voy con el segundo intento! ¡Muy bien chicos! ¡Vamos con este cuerpo! ¡Sí! ¡Es el correcto chicos! ¡Ven a su proponer el Iron Man! ¡Wow chicos! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Este juego de puzzle es muy divertido! ¡Me gustaría saber! ¿Cuál es de todo el Super Grand West es su favorito! ¡Méntenos acá abajo chicos! ¡Oh no! ¡Hemos fallado con el cuerpo de... ¡Super Van Aaron! ¡HMysten! ¡中國! ¡No puede ser chicos! ¡No hemos fallado con el cuerpo de... ¡El Hombro Araña! ¡Oh no! ¡No! ¡M Caroline! Muy bien, chicos, vamos con este cuerpo Es verdad que sí, es verdad que sí ¡Ah, no! ¡Incorrecto! No puede ser, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡No, chicos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos con este cuerpo! Sí, creo que sí, chicos, que sea ¡Correcto, por favor! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡El cuerpo correcto! ¡De gol! ¡Fue! Muy bien, chicos, aquí tenemos a Thor Voy a intentar con el cuerpo de Batman ¡No, chicos! ¡Se ve mal! ¡No, no, no! ¡No es el cuerpo de Thor! ¿Vamos a ver con este cuerpo? Creo que sí, chicos ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el cuerpo correcto de Thor! ¡Muy bien! Voy con el siguiente superalber Y se trata de Batman ¡Chicos! ¡He sacado el cuerpo de Superman! ¡No puede ser, chicos! ¡He fallado! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ven con el siguiente escudo! ¡Sí! ¡Es correcto, chicos! ¡Veo! ¡No lo recibo a los tres! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡No hemos quedado sin mirar este video! ¡Si te ha gustado! ¡No puedes dejar que le da like! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Súper de la Timaver Bocs! ¡Adiós!